hola bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de php en esta ocasión vamos a desarrollar la función echo o también conocida como la orden echo el cual nos sirve para visualizar en el navegador una expresión la cual puede ser de datos variables funciones y éstas se ejecutan desde el servidor en este caso sam como servidor local aquí vamos a abrir sublime aquí tengo vamos a guardar dentro de nuestro sam sam htdocs y dentro de la carpeta web que he creado aquí colocamos ejemplo punto php sería no pero aquí ya lo tengo guardado entonces colocamos guardar y actualizó y aquí tenemos desde la ruta localhost slash web en tu caso sería en mi caso como tengo otro servidor sería 2.81 le cambió la ruta nada más del puerto ya que aparece ejemplo y bien vamos a insertar el script de php corchete angular símbolo de interrogación php que es la y cerramos aquí con símbolo de interrogación y corchete angular ambos son declaraciones de inicio y de cierre que siempre se coloca aquí en script de hp y como declaramos aquí arriba listo y borramos lo que viene por defecto bien vamos a colocar aquí una expresión hola bienvenidos al curso de php veamos qué es lo que sucede control s actualizo aquí ejemplo y esta expresión hola bienvenidos al curso de php bien vamos a insertar otra expresión otra vez eco por aquí en minúscula y colocaríamos php hola otro hola nada más veamos qué sucede control s actualizo y aquí aparece hola pero está muy pegado insertamos un salto de línea el cual puede ser colocado al final de la expresión de texto br cerramos control s actualizo y ahí está hola también podemos insertarle hola otro eco por aquí pero en negritas insertándole también br por aquí no sería una etiqueta b de negritas y la cual es válido también en html cerramos la etiqueta h1 colocaremos aquí hola podón aquí hola hola php control s en la parte superior lo cerramos con un br para un salto de line actualizo y ahí está bien tenemos aquí la función eco nos vemos en el siguiente vídeo tutorial dios y la bendiga cuídense hasta pronto chau